Principales funciones de la herramienta Pentaho La herramienta Pentaho cuenta con dos áreas importantes, las cuales vamos a referenciar para comenzar a trabajar. La primera de ellas es la barra de herramienta principal. Allí encontramos diferentes opciones o elementos para la ejecución de nuestro trabajo, denominada también menú de los pasos. La segunda es el área de trabajo. Allí por defecto está la página inicial, en la cual podemos encontrar información de la suite Pentaho. Esta página nos muestra algunas ventanas emergentes que contienen enlaces para encontrar videos, tutoriales, documentos y otros tipos de ayuda que nos permiten aprender y entender mejor la herramienta. Ingresando al área de trabajo, vamos encontrando los siguientes elementos de acción para el uso y ejecución de la herramienta. Run, se usa para poner en marcha la ejecución del programa o transformación que se esté realizando. Esta acción cuenta con accesos rápidos como F8 y F9. Pausa, permite poner en pausa la ejecución actual que se esté haciendo de una transformación. Stop, detiene cualquier ejecución que se esté realizando de una transformación. Preview, es una vista previa de la transformación en proceso desde la memoria de la herramienta. Debug, ejecuta la transformación en modo de depuración, la cual permite detectar problemas y errores de ejecución. Replay, repite el procesamiento de la transformación para una determinada fecha y hora. Verify, verifica la transformación que se está ejecutando. Análisis de impacto, analiza qué impacto tendrá la transformación sobre las bases de datos utilizadas. SQL, genera el SQL necesario para ejecutar la transformación en ejecución o trabajo. Search, abre el explorador de la base de datos y permite realizar una vista previa de los datos a ejecutar de la consulta SQL. Y esta última función muestra y oculta el panel de resultados de la ejecución de la transformación del trabajo. Continuamos detallando el segmento izquierdo de la herramienta, el cual se denomina menú de los pasos. Allí encontramos las opciones para la ejecución de nuestro trabajo. Unas de las más prácticas y usadas en la herramienta son las tres primeras. Input, Output y Transform. Input, encontramos diversas formas de extracción de información de diferentes fuentes de datos. Fuente de archivo plano, cuadrícula de datos, archivos XML, bases de datos en Access, archivo de Excel o diferentes tipos de orígenes de datos para extraer. Output, encontramos las diferentes salidas de la información, donde podremos unificarla en una tabla y así generar un archivo de salida como Access, Excel, XML, SQL, RSS, entre otros. Transform. Encontramos las diversas transformaciones para poder unificar y transformar información, de tal manera que podamos tomar información de diferentes fuentes de datos y las podamos estandarizar, limpiar e integrar por medio de un proceso ETL. Señalando las más usadas. Número de rango, organizar cadenas, cortar cadenas, unificar datos para evitar datos repetidos. Otras opciones o pasos no menos importantes con las que cuenta esta barra de herramientas son Utility, Pentaho Server, Lookup, Joins, Validaciones y Estadísticas. ¿Cómo ejecutar un paso? Seleccionamos el paso a trabajar y damos doble clic. Este pasa al área de trabajo. De igual manera, podemos arrastrarlo desde la barra de herramientas hasta el área de trabajo. Estando en el área de trabajo, damos clic sobre el archivo y con la opción de conexión lo conectamos con los otros archivos. De esta manera, en el área de trabajo podemos seleccionar y ejecutar funciones de la herramienta Pentaho que más se adapte a nuestros requerimientos.